Bueno, buenos días. En primer lugar, esta mañana, yo primeramente estaba preparando mi desayuno en la mañana y fue el que pasó mi gasto un poco mal y solamente fui, salí y un poco sentí el olor. Y luego le apague el gas todo, le aseguré para que no pase nada y luego vinieron los bomberos, policías, luego yo estaba como engolpado, dijeron que engolpé y no se escucha el golpe de vidrio, yo estaba al fondo. ¿Rompieron la puerta para poder entrar? Sí, hemos golpeado y han golpeado y han entrado la fuerza, se lo rompieron el vidrio y lo abrí y vieron todo lo que no estaba, eso nomás, sí. ¿Y qué era lo que fallaba? ¿Qué era lo que perdía el gas? Estaba mal la cocina, estaba mal la cocina y escapaba el olor del gas, solamente fue eso, nada más. ¿Vos qué edad tenés? 19 años. Sos muy joven, ¿hace poco que estás acá, en Paraná? Ajá, son como ustedes aquí unos tres semanas nomás. ¿Viniste desde Bolivia? Sí, de Bolivia. ¿Y hoy se llevaron un susto? No, no, normal nomás, sí. ¿Ah, ahora están trabajando? Sí, sí, normal, sí. Bueno, te sentiste descompuesto en algún momento, producto de la pérdida del gas, mareado. No, todo normal, sí, normal, está tranquilo. ¿Ahora van a cambiar esa conexión con la cocina? No, no, volver a utilizar ese gas ya, ahí les dejamos ya, sí. Bueno, que sigan trabajando, muchas gracias. Hasta luego. Nos alegramos de que no hayan sufrido ninguna lesión Ni que les haya pasado nada Más bien no ha pasado nada ¿Vos con quién estabas? Con mi amigo ¿Tu amigo también es de Bolivia? Sí, sí, de Bolivia ¿Y viven acá los dos? Sí, acá estamos viviendo Muchas gracias